Señal de cámara activa Eh, ping uno Un loco El apuñalador de cedrito Uy, cerdito Uy, cerdito Se me acabaron las balas y me hubiera matado a ese otro piro Si, si, cerdito, ya le creí Lo das ¿Cómo no se poneo? ¡Ah! ¿Cuántos tiros en la cara necesitas? Trescientos Uy, que chupiendo STB, lo he dicho, está subiendo una mierda No se ve una mierda Eso, Tuso, estaba ahí, estaba ahí Estaba Abriendo un hueco en la L Uh Estaba abriendo Otra, otra se comió trago El estrecha está muy tocado Se piro, lo mira Que buena cámara, güey STB O no, STB Si no va a ir a... Pero sigue dentro del STB Ay, mal parido Venga, que churro el viento Tres, tres De puta, marica Tranquilo Se metió, se metió A, se metió A, a Fuente Si no, eh Se metió A, a Fuente Detrás, atrás ¿Qué me ha pagado? ¿Qué me ha pagado? tuyo para la conexión pero me escuchan yo que es bañado perfectamente reconectar si y rápidamente los atacantes han encontrado una bomba hay un piro por aquí pin 2 no sé si subió sigue en pin 2 lo asustó con los tíos aricán se le paró al lado se me paró de enfrente recuerdo de pared listo es que el enemigo ha encontrado una bomba no de puta está aquí está aquí talleres de pronto escuché una trampa pero no sé dónde muerto uno puta pasillo pasillo segundo piso usen las mute si algo uy el mal está rodeadísimo güey me gusta no no me gusta ¡Está loco muchacho! Creo que está aquí conmigo. No estoy seguro. ¡Ojo! Que yo hice la de ruido con el celular. ¡Uy! Al menos una aquí. No, lo he escuchado ahí. Es como difícil matar, güey. Sí, también. Como complicado, güey. Auxidio, no sé por qué. ¿Puedes qué? No entiendo cómo funciona el juego. Sí, aquí hay BEM. Va a calar dos gatos. Discos desplazados. Fuera discos desplazados. Baila. Bailando. No sé cómo sobrevivir. No sé cómo sobrevivir. Entra un pirón. Entra un pirón. Entra un pirón ahí, cerdo. Ay, no fue el headshot de eso. ¿En serio? Qué falso. Ay, marica. No, no, no. Me quedé sin balas. No, estoy sin miedo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No me lo creo. Cómo puede ser tan chocho, no? Ese pendejo. Es cierto. Ay, muy bueno. Me golpeó el gordo. Eso. Muere, pirón. Eso, con desconexión y todo, y ganamos. Claro que nosotros también desconexión. Sí, garra. Chanie. Si ve, así se juega cuando no hay hackers. Mal. Mal. Que ganamos de chimba. Sí. No, de chimba si no hubiéramos ganado 4-0. Ganamos 4-0. Sí, ganamos 4-0. Sí, ganamos 4-0, es cierto. Les pasamos la mano por the face. Bueno, la última. The last one. Desde que lleguen a regañar al gringo. Sí, lleguen a regañar al gringo. Invitado, invitado e invitado. Au. Listo.